La policía no se lo va a caer Estoy con un vídeo ¡Ay, Dios! ¡Qué ha sonrado! ¡Pero no te sientes, que eso es sobrepeso, Nacho! ¡Nacho, sujetalo, eh! ¡Nacho, ha sido la reballera, coño! ¡Va, da igual! ¡Tengo que ser lo que sea! ¡Qué mal suena eso! ¡Uy, uy, uy! Se ha movido el terrario ¡Ya, ya! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Esa no! ¡Deja la! ¡Puede ser que este terrario todavía se ha salido! ¡El otro! ¡Toma! 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 ¡Ya, bueno! ¡Yo voy a fallar! El otro lo era hasta que tenía estas patadas con él ¡Sí! ¡Estaba roto por abajo! ¡Joder, chaval! ¡Me está moviendo! ¡Bueno! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Nacho, que no veo cómo se mata! ¡Uy! ¡Se ha partido ya! ¿De dónde se ha partido? ¡Y le da pena, ¿sabes? ¡Cuidado, pero ya se puede usar! ¡Venga! ¡Sí! ¡Eso tira del fin! ¡No se ha podido pegar tantos patadas! ¡Baila, baila! ¡Baila! 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 ¿Eso luego para los fans o qué? ¡Sí! ¿Alguno tendréis? ¡Sí! ¡Esto ya! ¡Baila! ¡Joder, aquí está el muerto! ¡Sí! ¡Que lo ha dicho antes! ¡Mira esto! ¡Tío, tío! ¡No rompo! ¡Fuera! ¡No! ¡Uf! ¡Espera! ¡Ya, rompe! ¿Al suelo? ¡O... ¡Es que si lo rompo, corro, peligro de encontrarme! ¡Joder! ¡No te has cortado ya! ¡No sabes! ¡Ya! ¡Estoy con el peligro de cortándose a todos! ¡Bueno, pero a mí no me importo yo! ¡Que noble! ¡Me he tocado! ¡Que he caído de pie! ¡No se ha mantenido! ¡Se ha mantenido! ¡Bueno! ¡Vale, ya! ¡Deja de grabar un poco! ¡No puedo subir! ¡Yo quiero ver esto!